Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Cabaño le dan sabana porque está viejo y cansado Por eso yo me pregunto otra vez Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta, amor que es el pasado Ven, 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 ven Afogar Porque mi vida yo la prefiero vivir así, vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así, vivir sin ti Floro mataí, toro mata Toro mata arromba el pecho Y a todo batta Toro, toro, torito Floro mataí, toro mata Toro mata arromba el pecho Y a todo batta Apolo no le permite hacer a piche pichinche toro mata y toro toro torito Apolo no le permite hacer a kiche pichinche toro maia y toro toro torito Toro taí, toro maia, toro mata rumba pero hay toro maia, toro toro torito Toro maia rumba pero hay toro maia Bueno, y ahora vamos a invitar a una dama que nos represente para bailar aquí al escenario. Que venga, que venga, que venga. Claro que sí, ven a bailar, ven a bailar. Así, y ahora, cintura, 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 cintura. Ahí, 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 ahí. Rope, 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 a, 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 a. ¡Cubrido a las mujeres! La rumba me está llamando, pongo, dile que ya voy. Que me espere un momentito mientras canto un guaguá. ¡Eso! ¡Aquí mare, anquimare, anquimamá, quimare, anquimare, anquimamá, quimare, anquimare, anquimare, anquimúmá. Y este es un tributo a la reina, la diosa, la gran Celia Cruz y su azúcar.